Esta es la construcción de una localidad humana. Esto es Puente Aranda Humana TV. La educación es el futuro. El gobierno local de Puente Aranda ha definido como prioridad la educación, por considerarla el principal instrumento para construir equidad en la ciudad. La educación incrementa notablemente las posibilidades de ascenso social de las personas y la equidad en una localidad, en una ciudad. Existe el convencimiento de que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión social. Y es por esto que los invitamos a conocer los proyectos de educación local en Puente Aranda. Puente Aranda indudablemente ha avanzado en temas de calidad educativa. Tenemos 15 colegios, 32 sedes de colegios públicos en la localidad de Puente Aranda. Lo primero, una decisión de la alcaldía mayor, del alcalde Gustavo Petro, de fortalecer todo el escenario de la educación pública. Ahí tenemos profesionalización y mejor formación de los profesores. En segunda medida, la política de 40 horas, que permite que los estudiantes, además del conocimiento técnico y pedagógico histórico que traíamos, también tengan la posibilidad de avanzar en otras áreas. Lo tercero, proyectos que se impulsan desde la alcaldía local. Dotación tecnológica. Hoy en día, avanzamos en la dotación de pantallas, de telesores interactivos, del conocimiento en la red, del clúster, de la nube, etc. Cuarto, proyectos como el de la alcaldía local, que lleva a los estudiantes a avanzar en su proceso cognitivo, avanza en la construcción de nuevas infraestructuras, que significa también mejores espacios para la formación de nuestros estudiantes. Estos básicamente son escenarios que posibilitan que hoy Puente Aranda tenga ocho colegios en calificación entre alto superior y alto muy superior, superando a muchísimos colegios privados que antes gozaban de un buen prestigio, que no lo han perdido, pero que hoy la educación pública avanza de manera acelerada, mejor calidad educativa. Mi nombre es Paula Peña, tengo 16 años, soy estudiante del Colegio Luis Carlos Galanzarmiento, estoy en grado 11 y aspiro a ser una gran abogada. Aún para la vida, para mi futuro, para mi diario vivir, todo lo que he aprendido en mi colegio es fundamental en todas las áreas. Todos mis profesores son excelentes a nivel académico y personal. A los padres, el apoyo, el apoyo es incondicional para los estudiantes, para sus hijos, para todo. No solo se es profesional cuando se hace una carrera universitaria, también se es profesional cuando se es persona. La educación de calidad se logra cuando pongo en práctica lo que aprendo en mi colegio. No solo lo que veo, sino cuando soy yo la que busca más allá de las temáticas que me dan. Yo pienso que la institución se ha adherido muy bien a esa Bogotá humana a través de los componentes que tiene la Bogotá humana. Por ejemplo, basura cero, la parte de convivencia, el manejo de todo lo que son los componentes ambientales y de convivencia y ciudadanía principalmente. Pienso que esos son unos de los elementos que en la institución más hemos retomado con el fin de implementarlos y volverlos muy materiales en la institución, evidenciarlos a través del trabajo con docentes, directivos, padres de familia y estudiantes. Ya regresamos con Puente Aranda Humana TV. La enfermedad respiratoria no es un cuento, es una enfermedad que mata. Protégelos. Acude al hospital más cercano. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. La enfermedad respiratoria no es un cuento, es una enfermedad que mata. Protégelos. No dejes que sienta más como tos. Fiebre y respiración acelerada interrumpan una bonita historia. Acude al hospital más cercano. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. En Bogotá no tienes por qué esconderla. Reír es un derecho. Puedes hacerlo en público. Con tu familia. Para hacerlo no hay límite de edad. Tienes derecho a provocar risas y tienes derecho a cuidarla y no esconderla. Acércate a los puntos de atención y pregunta por los planes de salud oral. Sonreír es tu derecho. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? Estoy mal en mis estudios y tengo poco tiempo para recuperarme. Después seguimos con el partido. Voy para clases. ¡Gol! ¡Gol! Tren en ti y en tus capacidades. Si vas mal en el colegio, fuerza. Recuperate. El mundo necesita tus poderes. La educación te da poder. Secretaría de Educación. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. 20 años de convivencia. 20 años de respeto. 20 años de diversidad. 20 años de rock. Llega el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina. Canal Capital. El canal de los grandes eventos transmite en directo desde el 16 de agosto. El vigésimo festival Rock al Farque. Más de 80 bandas que harán vibrar a Bogotá durante tres días. Canal Capital. Televisión. Más humano. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Humana. Ahora tu hogar será simplemente emocionante. Con fibra óptica de ETD tendrás televisión digital interactiva, internet de alta velocidad y telefonía local. Pide tu supercombo. ETD. Siga con nosotros en Puente Aranda Humana TV. Esto es Puente Aranda Humana TV y van a conocer el proyecto Price. Organización del segundo encuentro Price por la educación ambiental de los jóvenes de la localidad. Price es el proyecto escolar de educación ambiental en la localidad de Puente Aranda que involucra a 15 colegios públicos y 10 privados. Estos vienen capacitándose precisamente en investigación ambiental. Para el caso particular de nosotros, desde nuestro colegio, pues es una serie de actividades que hacemos desde el colegio, desde las aulas, para el mejoramiento del esquema ambiental, no solamente en nuestro colegio, sino en nuestra comunidad en general. El proyecto de nosotros, el Prae de nosotros, se llama Limpia, Juega y Gana. ¿Prae? Proyecto ambiental escolar. Muy bien. Proyecto ambiental escolar. ¿Y cómo es el título del Prae de Luis Vargas Tejada? Limpia, Juega y Gana. Muy bien. Limpia. Juega. 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 Y Gana. Y en este momento estoy en el colegio de Luis Vargas Tejada como parte de un convenio con la alcaldía local de Puente Aranda para fortalecimiento de Praes en 25 instituciones de la localidad. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo en este momento es un proceso de sistematización de la experiencia que tienen las niñas, que tienen los chicos, como resultado de su participación en los proyectos ambientales escolares. Eso que nos proponemos puede ser una meta. Pregunta, ¿qué logros hemos conseguido trabajando con la huerta? La clasificación de las plantas. Se ha logrado aprender acerca de la clasificación de las plantas. Esto nos dice una medicina para poder la gente enferma o de miedo. Aquí ya está anotada, que dice logros. Buenas tardes, niñas. Buenas tardes. Yo les vine a contar un poco de lo que durante el proceso que ha tenido en el Comité Ambiental del colegio, pues él nos enseñó a darle un nuevo uso a las botellas que en la casa botamos. Con el profesor Vite realizamos esta caneca ambiental, que pues como pueden ver está llena de botellas. Pedimos las botellas a varios compañeros o a los que no están en comité, inclusive nosotros mismos. Nos ha servido muchísimo porque hemos creado conciencia ambiental con los muchachos de otros salones, con los que no están en el comité ambiental. Estamos en la huerta del colegio y les voy a mostrar las siguientes plantas. La ruda sirve para los dolores estomacales. La hierba buena es como una hierba que para curar el dolor de estómago. La brisa es para desinflamar cualquier herida. El romero es para un dolor de cabeza o de estómago. La menta sirve para el riñón, la gastritis. Hola, mi nombre es Sofía Montes. Hola, mi nombre es Isamile García y somos estudiantes del colegio La Merced. Hacemos parte del prado institucional. Este proyecto básicamente es la composición de actividades ecológicas para concientizar a cada una de nuestras estudiantes. Cada una de nuestras vigías ambientales de todo el colegio usa este brazalete para distinguirse entre todas las estudiantes. Una vigía ambiental es la que se desarrolla un proceso por el cual les va a enseñar y les va a explicar a las niñas de su salón que es la contaminación y les va a explicar todo lo que vamos haciendo en las actividades que tenemos. La Política Nacional de Educación Ambiental expedida por la Procuraduría tiene como directriz que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, realizan el proyecto escolar dirigido a la educación ambiental, lo que es el medio ambiente y lo que es la protección de los mismos. Desde la administración local tenemos varios temas que son los mismos que están en el plan de desarrollo distrital, como lo son la gobernanza del agua, el cambio climático, los residuos sólidos, desde el programa Basura Cero y la arborización y jardinería urbana. Aprendamos sobre salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva es un proyecto piloto que une dos programas en la Alcaldía Local de Puente Aranda y que también tiene que ver con la prevención del consumo de psicoactivos entre la población estudiantil de la localidad. En el camino por lograr una orientación preventiva hacia los jóvenes, las experiencias, balances e indicadores muestran un camino incierto, pero obligatorio para el gobierno local. El compromiso con los jóvenes y estudiantes es total. Desde la Alcaldía Local de Puente Aranda estamos manejando este programa en siete colegios públicos de la localidad y en dos colegios privados. Se realizan básicamente unos talleres de teatro, de danza, para que los jóvenes que reciben este proyecto hagan buen uso de su tiempo libre. El proceso de acompañamiento y tener actividades de esparcimiento para realizar es lo que realmente puede prevenir este tipo de consumo. Bueno, la localidad de Puente Aranda se acoge plenamente a lo que es la política distrital de inclusión y participación de personas con diferente identidad de género y orientación sexual. Y notamos como los colegios y la educación en general ahorita se ha refrescado, digamos, con unos nuevos aires, unos nuevos vientos. Buenas tardes niñas, vamos a continuar con nuestra serie de talleres de prevención y educación sexual. Les voy a entregar una barrita de plastilina cada una. Van rotando la plastilina y tomas el color que desees. Aquí en el Colegio La Merced hemos implementado desde el Departamento de Orientación una metodología, se puede denominar como metáforas sanadoras. Estas metáforas sanadoras es una ayuda que busque que la estudiante que es remitida al servicio de orientación pueda a través de su cuerpo actuar aquella situación que le ha generado una emoción negativa y pueda expresarla de una manera diferente. Entonces, lo hemos combinado también con unas prácticas ambientales. Tenemos una huerta terapéutica, la hemos denominado así, una huerta de sanación, cuyo objetivo es atender, por ejemplo, problemáticas de consumo, problemáticas de abuso sexual. Para que tengamos un poquito una idea clara de cómo funciona esta huerta terapéutica, es un escenario en donde la estudiante viene y la ayuda, digamos, sanadora, terapéutica que brinda el colegio es consiga una roca parecida que ella considere, representa esa situación dolorosa vivida. La pinta de negro, luego vamos a un muro, contra el muro lanza la roca, saca la ira de eso que vivió en su infancia. Eso es lo terapéutico que va a la par de lo jurídico y lo legal, o sea, se activan todas las alertas, todo el proceso legal, las denuncias. Mis papás, pues, siempre como que tratan de guiarme frente a mi sexualidad y, pues, preguntarme por cosas así que me pasan en este momento, pues, de mi vida. En cambio, yo sí me siento como a veces más segura con mi mamá que con mis amigas. No sé, ella me da toda como tanta libertad. Ella no es, digamos, una mamá muy, muy de la antigua, muy recta. Pues hemos escuchado la marihuana, los LSD, el perico, la cocaína, la heroína. O sea, yo no estoy de acuerdo porque eso es algo que no le conviene a la salud, ¿sí? O sea, puede que uno se sienta bien en el momento, yo creo, pero, pues, las consecuencias nunca son buenas. Ya regresamos con Puente Aranda Humana TV. El 90% de mis pacientes son gatitos y perritos criollos adoptados en el centro de zoonosis. Dales una oportunidad. Adopta en el centro de zoonosis. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Acércate a los puntos de atención y pregunta por los planes de salud oral del distrito. Tú tienes derecho a una sonrisa. No la escondas. Consulta www.saludcapital.gov.co En 1995, nació en Bogotá un festival de música joven que rompió todos los esquemas. Ese festival ha crecido y ahora es la fiesta de rock gratuita y al aire libre más grande de Latinoamérica. El 20º Festival de Rock al Parque, 16, 17 y 18 de agosto, solo por Canal Capital, Televisión Más Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. La enfermedad respiratoria no es un cuento. Es una enfermedad que mata. Protégelos. No dejes que sienta más como tos, fiebre y respiración acelerada interrumpan una bonita historia. Acude al hospital más cercano, Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. En Bogotá no tienes por qué esconderla. Reír es un derecho. Puedes hacerlo en público, con tu familia. Para hacerlo no hay límite de edad. Tienes derecho a provocar risas y tienes derecho a cuidarla y no esconderla. Acércate a los puntos de atención y pregunta por los planes de salud oral. Sonreír es tu derecho. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Hagamos que las cosas sucedan. Escríbete ya como candidato o elector en los puntos asignados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en las 20 localidades de Bogotá hasta el 12 de septiembre. Si usted vive en Bogotá, tiene la oportunidad de incidir en el desarrollo cultural de esta ciudad. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. Televisión Más Humana. Ahorra, almacena y cuida. Es tiempo seco. Únete al ciclo de la vida. 20 años de convivencia. 20 años de respeto. 20 años de diversidad. 20 años de rock. Llega el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina. Canal Capital. El canal de los grandes eventos transmite en directo desde el 16 de agosto. El vigésimo festival Rock al Parque. Más de 80 bandas que harán vidrar a Bogotá durante tres días. Canal Capital. Televisión Más Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Humana. Con la fibra óptica de ETB tienes internet de alta velocidad. Navega y descarga contenido seis veces más rápido. Pídelo en Supercombo. Fibra óptica de ETB. Simplemente emocionante. Hola, ¿qué tal? Este es un avance informativo para Noticias Capital. Yo los saludo en este momento desde el Parque Simón Bolívar, donde precisamente se empiezan a alistar los colombianos que vendrán a este festival de rock al parque. En su versión número 20 se encuentra conmigo Alejo Duque, técnico de batería. Contemos sobre la logística que se ha llevado el día de hoy y cómo se preparan entonces. Realmente la logística del día de hoy para nosotros como técnicos de escenario viene desde el miércoles. Nosotros miércoles entramos con equipo, hicimos pruebas de sonido jueves, viernes de todas las bandas nacionales. Hoy hicimos las primeras pruebas internacionales desde las seis de la mañana. Y en este instante ya tenemos dispuestas las baterías de las dos bandas internacionales que van a cerrar. De las dos bandas, las dos baterías de todas las bandas nacionales que van a estar entrando y saliendo. Y una tercera batería para el show del tributo al metal de Bogotá. Alejo, contemos sobre las personas que han estado detrás del escenario, que definitivamente son los que le van a dar este regalo a Bogotá. ¿Qué cantidad de personas han estado trabajando con ustedes? No, es difícil ese número porque es que en Roca del Parque hay gente que lleva trabajando 20 días y me parece muy importante resaltar eso. Hay gente que nunca se ve, nunca figura, que son las personas que se encargan del perímetro, de los muros de contención, del montaje de scaffold, de los techos, de la tarima. Nosotros digamos que entramos, somos los últimos que entramos porque ya entramos a pilotear el backline, que son los amplificadores, la batería, los pianos, percusiones y tal. Y nosotros entramos desde el miércoles, o sea, somos una enorme cantidad de personas. Nosotros como Rodicolombia trabajamos seis por escenario. O sea, seríamos en este caso 18 y tenemos un refuerzo de ocho personas más que nos asisten, nos ayudan, nos alimentan, nos regalan tintico y nos cuidan. Entonces somos 20 pico de personas en Rodicolombia. Alejo, mire, desde el momento yo les cuento a todos los televidentes que Basura Cero es protección de la vida. Los recicladores ya no van en vehículos de tracción animal, van en sus propios camiones. Estamos aprendiendo a cohabitar con nuestra tierra, somos arte, consciente con la naturaleza. El programa Basura Cero, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Alejo, en este momento nosotros y los televidentes, por supuesto, se encuentran viendo el escenario que dispuso Bogotá para este festival, el festival más grande de Latinoamérica. Hablemos de la cantidad de personas que ustedes esperan, por lo menos en este primer día, estén aquí en Tarima. Siempre ha sido muy notorio para nosotros que el Día del Metal es el día más nutrido en cuanto a público se refiere. El año pasado, digamos, se sintió un montón, como un poco de deserción. Y yo creo que este año, con los 20 años, volveremos a ver el parque. Esperemos que entre 80 y 100 mil personas, pensaría yo. Tenemos la esperanza. Igual los que trabajamos lo hacemos con el mismo amor, si sea para una persona o para 100 mil. Los músicos también hacen la mentalidad que nosotros les... como que les inyectamos todo el tiempo, que el show debe ser igual a si haya 10 personas o haya 100 mil. Pero yo confío, yo confío en que el público rocker del país va a reaccionar como siempre y vamos a ver el parque lleno y precioso como de costumbre. Alejo, Duque, muchísimas gracias técnico de batería de este festival de rock al parque, el festival número 20, la versión número 20, que por supuesto contará con toda la presencia del equipo periodístico y técnico de Canal Capital, que realizará la transmisión desde las 2 de la tarde. Es la información que se registra de momento desde el Parque Simón Bolívar. Ustedes continúen con la programación habitual de Canal Capital. Siga con nosotros en Puente Aranda Humana TV. Los niños de 0 a 5 años inician el camino de la educación. El futuro de un país está en las manos de los niños y jóvenes y es una prioridad para el gobierno local la inversión de proyectos educativos que se direccionan en pro de una educación incluyente y moderna para los niños de 0 a 5 años. Conozcamos el inicio del camino académico de nuestros hijos. Desde ya hace algunos años se ha venido implementando con mucha fuerza como esa atención a la primera infancia. Específicamente nosotros acá en La Merced sí hemos tenido poco a poco un cambio pensando como en la enseñanza por ciclos. Antes se trabajaba como mucho énfasis en los contenidos siendo preescolar. Hemos dejado un poco esa parte de contenidos y manejamos los procesos de desarrollo que es lo que apuntan las nuevas políticas educativas. El actual modelo piensa más en el niño como niño, como sujeto. Cada día como que el rol del docente de preescolar ha cambiado. Antes como que enseñábamos, había más tiempo para enseñar. Ahora nos toca criar. Nosotros en el argol lo llamamos criar, ayudar a educar a esas niñas y enseñar. Los Juegos Intercolegiados 2014 Los Juegos Intercolegiados es una sana competencia que históricamente era únicamente para estudiantes de los colegios públicos. Hoy en día sumamos estudiantes de los colegios privados. Queremos invitarlos, población estudiantil, de manera muy especial a que asuman con total compromiso esta inscripción que ustedes ya hicieron a estos Juegos Intercolegiados y que durante dos meses y medio hagamos un ejercicio profundo de participación y de actividad física que significa un esfuerzo inmenso de la alcaldía local pero que fundamentalmente será el provecho para ustedes en la posibilidad de desarrollar una serie de actividades deportivas al interior y en el entorno deportivo de la localidad de Puente Aranda. Están viendo Puente Aranda Humana TV. A continuación van a conocer en qué consiste el programa 40x40. El Colegio Cultura Popular es 40x40. Hola, hola amigos, mi nombre es Nicole Cujar. Vengo en compañía de mi amigo... ¡Se te hagan 10! Y hoy les venimos a presentar el Colegio Cultura Popular CDB. En sus 40 horas. Profe, ¿será que hoy nos deja interactuar en su clase? Claro, con mucho gusto. Pero solo es por unos momentos, para averiguar una duda que tenemos. Sí, claro, dime. ¿Qué es que nosotros queremos averiguar? ¿Cómo son sus clases? Mira, pues aquí están los chiquitines. Tenemos trabajo con grados cuartos y grados primeros y hoy básicamente estamos con primerito trabajando habilidades básicas y patrones básicos de movimiento. Entonces, todo lo de marcha, movimiento. Hoy están trabajando dribbling básico con derecha, con izquierda, desplazamientos. Pues para, principalmente, esta actividad que estamos haciendo hoy es para organizar algo por el Día de la Familia, como una especie de exidicio para los chicos que presenten a sus papás el Día de la Familia. ¡Ay, me gustó! ¿Será que nos quedamos, Andrés? No, tengo que seguir. Bueno, bueno. Nos devolvemos y le decimos a la profe. Nos gustó tu clase, pero tenemos que ir a visitar más clases porque esto está muy interesante. Ok, pues vayan y miran y cuando tengan tiempito vuelven por acá. Bueno, chao. ¡Vamos, vamos rápido! Y al fin y al cabo, la profe no era tan regañona, ni siquiera nos regañó una vez. ¡Ay, mira! Acá está la clase de taekwondo. Ya estamos listos. Yo hasta ya me quite los zapatos. Falta yo, falta yo. Vamos rápido. Pues listo. Hola, niños. ¿Qué es el taekwondo? El taekwondo es un arte marcial que nació en Corea hace muchos años y que se aplica acá en Colombia desde los años 60. Es un arte marcial en el cual se utilizan las patadas y los puños para hacer combate entre paredes. ¿Esto para qué aplica para nosotros? El taekwondo en el programa 40 horas está dirigido para mejorar las capacidades motrices de los niños en etapas iniciales. El taekwondo es muy bueno para los niños porque les desarrolla habilidades motrices, los ayuda a formarse como personas y ser muy disciplinados en el colegio, en la casa y en la sociedad para ser mejores personas. ¡Qué chévere! Ay, pero ya nos tenemos que ir, profe. Nicole, muchísimas gracias por venir a nuestra clase. Aquí los niños de primero te están esperando. Siempre que estés aquí, a esta hora, estamos en clase. Bueno, vámonos, Andego, que nos tenemos que poner rápido los zapatos. Chao. Chao, profe. Chao, que estén en chupi. Charet. No sé qué. Bienvenidos a mi clase. Profe Maritza, yo tengo una pregunta. Dime, mi amor. ¿Qué es 40 por 40? Bueno, Princesa, 40 por 40, en nuestro Colegio Cultura Popular, es un espacio donde los niños, después de su jornada normal, llegan a hacer otras actividades. Tenemos actividades artísticas, deportivas y tenemos lógica matemática y robótica. ¿De dónde salió este programa? Bueno, este programa sale de la necesidad de hacer una inclusión de toda la sociedad. Resulta que los niños de los colegios distritales no tenían como esta oportunidad de hacer diferentes actividades que ayudarán a su desarrollo. La invitación es a que usted, padre de familia, usted, madre de familia, tenga un compromiso mucho más envolvente con la formación de sus hijos. Nosotros hacemos nuestra parte, pero si no se une el colegio, si no se une la institución y si no están los padres de familia, seguramente lo que tendremos con nuestros hijos no será el mejor resultado. Ojalá que usted, yo y la entidad podamos ayudar a hacer esa formación de los niños que todos esperamos. La Bogotá Humana y la localidad de Puente Aranda entienden como educación de calidad un proceso integral que genere mayor aprendizaje de saberes académicos fundamentales y de valores para el buen vivir. El plan educativo local se apoya en una pedagogía pertinente para los niños, niñas y jóvenes que los reconoce como protagonistas de sus propios procesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!